Habló Gus, ¿cómo están Marce? Hola bien, con esta Universidad de Chile que ya está concentrada, ya están en el hotel los 18 futbolistas que van a estar en este partido de mañana contra Cobreloa 19 horas y que las galerías ya están absolutamente agotadas tanto la Galería Norte como la Sur están completamente vendidas ahí ya tienes casi la mitad del recinto, estamos hablando de 20.000 tickets aproximadamente que ya están agotados todavía obviamente quedan entradas entre una marquesina y Andes lo más seguro es que estén los 45.000 espectadores presentes mañana en el Estadio Nacional, este partido importante para la U porque quieren desplegar su mejor fútbol en condición de local donde le ha costado tanto a la Universidad de Chile recordando que han sido partidos muy apretados en el Estadio Nacional en donde no ha podido sacar una diferencia mayor a un gol los partidos que ha podido ganar, que han sido tres que ha sido con Audax Teliano, con O'Higgins y con Copiapó pero el equipo de Gustavo Álvarez, si lo saben acá que están en deuda en condición de local quieren ser contundentes, tal cual lo hicieron la semana pasada ante O'Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente novedades, recuperado Palacios el Chorri, recordemos que terminó algo contracturado en el partido contra O'Higgins incluso se temió a inicio de semana con un posible desgarro pero ya a partir de martes comenzó a hacer algunos movimientos miércoles ya algo mejor y hoy día ya estuvo entrenando, va dentro de los citados pero para el banco de suplentes porque durante todas las semanas es Nicolás Guerra quien estuvo practicando en el equipo titular es una de las principales novedades la otra es la vuelta de Calderón y el ingreso de Ignacio Vázquez son las tres modificaciones que debiera hacer Gustavo Álvarez para este partido contra un equipo de Cobreloa que ya vamos a escuchar a Álvarez en esta conferencia de prensa cree que no se viene a defender por la propuesta que ha tenido Cobreloa durante el campeonato por lo que vio en el último compromiso contra la Unión Española y esperando que si eso sucede tener un poco más de espacios para poder ser contundentes en el área rival pero con esas tres novedades posibles en la formación de la Universidad de Chile que ya venimos adelantando hace bastantes días si ya empieza a ser medio repetitivo ¿sabes quién voy a empezar a guardar? el equipo ¿sabes qué? para generar polémica es muy bueno, es muy bueno es muy bueno es rápido, es rápido para todos es lo mejor que podemos tener aquí si ya doy el equipo el martes repito el miércoles digo lo mismo el jueves lo bueno, a favor Marce a favor es que se juegue el viernes o sea, no necesitas tanta repetición si fuera el domingo, sí ya es como no, pero es muy larga la semana sí, sí puede ser, puede ser ahora, como pero empezó a poder Marcelo Díaz había ya desde el martes adelantado y habíamos hablado de Nico Guerra tú no estabas, Leo Urguen no entonces, te queremos escuchar ¿qué te parece que sea Nico Guerra por ejemplo y no Pons? pero para acompañar a o sea, para ir acompañando a Palacio para aplazar a Palacio sí, pero me parece o sea, le dio la oportunidad el otro día tiene cierto tiene otro tipo de juego que puede ser que es más asociativo para los delanteros y yo creo que eso es lo que necesita hoy el equipo cuando juega con Pons es otro tipo de referencia y termina levantando mucho la pelota y creo que para eso es mejor guerra habló Gustavo Álvaro hoy día en conferencia sobre Nico Guerra Pons y esta pelea entre comillas que se da por quién es el centro delantero titular Marcelo sí, sí, se habló ¿ya? pero ya lo vamos a escuchar sí, sí, ya lo vamos a escuchar ah, listo, listo, listo ya oye, ¿cómo estuvo tu jornada? cuéntame desde que llegaste al centro de deportiva azul te dejaron entrar bien no tuviste problema yo quería hablar de eso básicamente ¿sí? sí, no sin ningún inconveniente sin problema así que me van a avisar así que bueno ya vamos a estar escuchando a Gustavo pero eh ahora qué más puedo decir si ya lo he dicho todo pero va en auto oye, espérame pero a ver, espere le hago preguntas no, no, pero espérame espérame ayer no sé si lo alcanzaron a comentar acá en el programa o no pero finalmente la gran apuesta a Universidad de Chile porque fue una propuesta que presentó Clark al Consejo de Presidente era el tema de la ley no sé al final si le querían poner ley Generación Dorada o ley Charla Arangui pero esto de cambiar el número finalmente no se le dio a Universidad de Chile no voy a decir a Charla Arangui porque tengo toda la tinca y como lo ha dicho Gonza también que él estaba en buen chileno ni ahí con el tema de la camiseta claro, no vamos a charlar en que juega le da lo mismo obviamente es un tema marketing claramente en la U reconocen eso pero que están sí molestos porque Audax Copiapó y La Calera rechazaron esta moción claro uno comienza a sacar conclusiones en algún momento el único guerra estuvo listo en Audax la U echó de pie atrás podrá haber sido por eso una pasada de cuenta bueno no hubo diálogo y palabras de la gente de Audax italiano que con la Calera votan muy parecido no hubo palabras de Audax italiano al respecto ni de la Calera y después claro estaba lo de Copiapó y el labiantofagastia Rangel Copiapó que también votan muy parecido muy similares entonces sí entonces sí había cierto malestar ahí pero bueno ya dijeron que la U en enero Charlerangui va a comenzar a utilizar la venta así que son un par de meses quedan 10 partidos así que bueno le bajaron un poquito el perfil a la situación a pesar de la molestia que generó de que nos haya hecho un gesto con un bicampeón de Copa América pero no les queda otro que bajarle el perfil y Guachipato seguro que apoyó a la U como el resto de los equipos digamos Leonardo tenemos la sospecha sí pero me parece lo más probable claro ahora recordemos que el resto de los equipos Dime Marce dime no 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 sigue por favor no dale tú hombre dale ya corta tú no corta tú el resto de los equipos por Leonardo de verdad por ejemplo el venezolano ya el contrato está en el consulado de Chile en Venezuela es decir va a firmarlo y lo más probable que el lunes ya pueda estar en nuestro país o sea que se agilizó todo se adelantó todo con en un momento pensaban bueno los primeros días de septiembre bueno podría llegar la próxima semana y ya ser presentado oficialmente como futbolista a la Universidad de Chile la próxima semana recordemos que luego va a jugar el día martes así que lo más probable es que sea después del partido contra la Unión Española esa presentación qué bueno que el partido del martes así tengo un puro lunes para entregarle la formación aunque seguramente ya mañana de la noche no voy a tener para el partido martes qué bueno que voy a tener ese tan seguro que el consulado de Chile en Venezuela está abierto o sea la embajada no pero el consul está el consul está y tiene que firmar ahí el consul tiene que ser prácticamente como un testigo de la firma de contrato para que pueda venirse a Chile bien 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 anda aprendiéndote el nombre Max el venezolano sí pero se le puede decir chamo así como a la mujer se le dice chamo a la hombre se le puede decir puede actuar la ley yo ahí no veo no, no sé depende le gusta nosotros a Soteldo le decíamos lo que sí llanero no lo que sí llanero no de determinadas zonas de Venezuela como decís carioca un brasileño ahora Marce solo para recordarle a la gente en el caso del venezolano que va a llegar pronto a la universidad de Chile recordemos que él llega como sub 21 entonces tiene la posibilidad de ser inscrito como tal en las divisiones inferiores de la universidad de Chile por eso es que entre comillas no hay tanto apuro pero septiembre está aquí haga la vuelta a la esquina sí exactamente esa es la inscripción que hace la universidad de Chile por Tamayo como sub 21 pero claro cuando sea citado por Gustavo Álvarez entra con el cupo de extranjero entra como uno de los cupos de extranjero así que bueno para la próxima semana va a ser eso así que tendremos novedades lunes con la posible llegada de Tamayo ahora sí ahora sí Gus se te va a esperar Gus se te va a esperar el técnico puntero él puede salir la hora que quiera en el momento que quiera bien esta es la palabra de Gustavo Álvarez el técnico de la universidad de Chile sobre esta semana la recuperación de Palacios como ha venido trabajando esta universidad de Chile en esta previa del partido con Cobreloa estamos bien sí sí el caso de Palacios se recuperó hicimos una progresión que ya le permitió entrenar normal los últimos tres días de la semana el caso de Nacho Vázquez es igual y estamos preparados nosotros tenemos una seguidilla de partidos como tienen todos los equipos así que estamos preparados para afrontarlo de la mejor manera como siempre individual y colectivamente podemos jugar tres partidos en la semana no hay ningún tipo de problema y con respecto a lo determinante de cada partido es verdad a medida que aumentan y van pasando las fechas cada partido es más determinante pero nosotros como desde un principio de torneo vamos de a uno vamos de tres puntos y la primera y la última fecha siempre van a valer tres puntos así que con la tranquilidad pero con la convicción de siempre la palabra de Gustavo Álvarez claro que no cambia su discurso en relación a la importancia de los partidos tanto el de la primera fecha como el de la que viene son exactamente lo mismo para él en este paso a paso en esta escalera en estos conceptos que le hemos ido escuchando durante todo el año al técnico de la Universidad de Chile donde todavía sigue liderando el campeonato con este puntaje que lo tiene ahí en la primera posición pero bueno viene este partido con un cobreloa ¿qué partido espera? ¿espera un cobreloa defensivo? ¿un cobreloa que se venga a agrupar tal cual lo han hecho la mayoría de los equipos que vienen a enfrentar la Universidad de Chile en el estadio nacional? y esta es la reflexión de Gustavo Álvarez el visitante no es un equipo que se haya replegado y normalmente planteó partidos muy abiertos y revisamos el último partido con la Unión Española fue realmente así pero bueno hay equipos que contra nosotros han cambiado la forma de jugar esperaremos ver qué plantea mañana cobreloa la diferencia que tenemos de local y de visita creo que hemos mejorado el control del juego el dominio como local el desafío ahora es mejorar la contundencia porque si revisamos los últimos partidos hemos generado mucho pero con poca efectividad muy distinto a lo de visitante y si ponemos como ejemplo el último partido con O'Higgins hay una clara diferencia ¿no es cierto? entonces tenemos que seguir mejorando el control del juego y el dominio que creo que estamos por el buen camino más la contundencia como local es interesante lo que dice Gustavo Álvarez en dos puntos el primero el tema de cómo no ha sido el mejor rendimiento de local todo lo que le costó a Universidad de Chile o más bien dicho todo lo que tuvo que esperar Universidad de Chile para volver al Estadio Nacional aforos completos 45.000 ya nos empezamos a acostumbrar que el señor del alto parlante por el estadio diga aforo completo 45.000 justo, justo, justo y por el otro lado está el tema de la contundencia que dice es algo que cambió con O'Higgins ahora les pregunto a ustedes O'Higgins también tuvo varios problemas defensivos y me parece que el partido frente a Cobreloa y el que se viene de la próxima semana el día martes van a ser importantes también para ratificar eso bueno muy bueno que se hizo frente a O'Higgins que fue anotar goles que lo dice Gustavo Álvarez si hay algo que mejorar es la contundencia ¿cómo lo ves tú Leo? Sí, además enfrenta a dos equipos bueno, enfrenta al más goleado del torneo que es Cobreloa y a uno de los más goleados que es Unión Española Miguel Ponce siempre habla de no puede ser que tengamos que hacer muchos goles como para poder ganar un partido los partidos de Unión son dos equipos que a la hora de defender quedan muy abiertos o muy partidos y bueno si uno insisto agarra la tabla de goles en contra está primero Cobreloa y están O'Higgins y Unión ahí entre los tres o cuatro equipos más goleados tienen ciertas características en los retrocesos muy parecidas tanto Cobreloa como Unión como lo demostró el otro día O'Higgins ahora para ti Gonzalo el tema de la contundencia es algo que ya mejoró Universidad de Chile que le podemos hacer check después del partido con O'Higgins o hay que ver realmente con otros rivales por delante no yo creo que a ver las oportunidades que le dio Higgins defensivamente que fueron muchas fueron muchas fue un partido raro o sea exponerse de esa manera yo lo entiendo si quizás el planteamiento de juego que su entrenador quiso llevar a cabo en el partido lo entiendo pero creo que se expuso de muy mala manera innecesariamente y muchas veces uno sabe que muchas veces quedan expuestos pero después uno ya va tomando recaudo ya le hicieron una ojo atento pero O'Higgins lo hizo todo el partido pero no creo que lo vaya a tener ahora coincido con Leo que si bien es cierto unión española es uno de los equipos más goleados pero uno de los equipos que también hacen mucho más goles y que ofensivamente te hace daño y te es muy incómodo tienes muchos jugadores de la mitad hacia arriba cuatro o cinco jugadores que son determinantes anda muy bien Uribe el campeonato Uribe ha sido muy bueno lo que ha ganado con Leandro Venega que le da una energía que le da una presión que no la tenía anteriormente Unión Española presión de salir a presionar e ir a proponer otra cosa creo que ha ganado muchísimo entonces va a ser un partido difícil y con la necesidad sobre todo de Cobreloa también que tiene que salir a jugar y a sumar puntos en el estadio Ahora yo creo que la declaración última que estábamos escuchando de Álvarez apela directamente a Nicolás Guerra o sea si se ratifica la alineación que nos viene comentando ya hace cuántas horas son 80 horas antes la vida Claro ahí le pone una tarea bien pesada a Nicolás Guerra porque claramente la señal hacia el usarmos es evidente o sea un entrenador la mejor forma que tiene de expresarse es a través de las alineaciones y las decisiones que toma durante el partido y si lo saca después de haber de haberse inclinado a poner en un partido tan importante del campeonato como el superclásico es porque no lo dejó satisfecho y él hace mención a eso o sea tenemos que mejorar nuestra presencia en el arco contrario sobre todo cuando ejercemos como locales bueno esta es la oportunidad y acá se abre de par en par digamos las chances para que Nicolás Guerra pueda ser de las suyas pueda recordar viejos tiempos y reencantarse con el gol con la camiseta de titular de la U sí sobre todo perdón sobre todo que el jugador tiene una nueva oportunidad pero también ojo que el jugador es muy inteligente y le dijo que se fuera que no lo quería entonces también hay un tira y afloja no sé de revancha no sé si es de revancha sobre todo yo conozco a Nico desde muy chico es un jugador que se entrena siempre de muy buena forma ni tampoco pone malas caras ni nada de eso por su forma de ser que ha sido siempre tengo la la certeza que va ojalá va a ser un gol pero a lo que me refiero es que uno tiene que tener muchas veces cuidado con el discurso porque acá la U necesita de todos y lo ha demostrado y como su entrenador muchas veces ha sido objetivo también creo que en otras no así que espero que sea lo mejor para la U y por Nico también que la U lo necesita así como no está Palacio en un momento no lo ha podido realizar Pons creo que también por eso Palacio ha sacado mucha ventaja y ha sido titular en muchos partidos porque también los demás no han aprovechado su oportunidad ahora Palacio el año pasado pasó por algo no tan igual pero sí tiene cierto símil que más allá de que era incluso el goleador de Universidad de Chile en su momento no era considerado por Pons no era del gusto del entrenador entonces también a eso es lo que voy que aquí hay mucho de gusto incluso en Palacio que era el goleador de ese momento no era considerado ahora Marce es considerado bueno no podemos usar la palabra considerado en Universidad de Chile va a estar dentro de la citación Pons va a ir a la banca sí va a ir al banco de suplentes ya le voy a dar la banca de suplentes de la Universidad de Chile y vamos con la gráfica de la formación que ha estado utilizando Gustavo Álvarez en los distintos entrenamientos acá en el Centro Deportivo Azul que tiene a Gabriel Castellón en portería una línea de cuatro compuesta por Fabián Ormazábal y a pesar de que algunos me asustan de que Formiliano yo me la juego con Calderón Calderón el primer central junto a Matías Saldivia y a la izquierda con Marcelo Morales Díaz Poblete y Aránguiz y en ofensiva Guerrero Guerra y Ignacio Vázquez Ignacio Vázquez Ignacio Vázquez ya también como lo decía ahí en la nota en la conferencia de prensa Gustavo Álvarez recuperado también e iría como el reemplazante Leandro Fernández que recordemos está suspendido por tarjetas amarillas al borde y al límite de una suspensión y perderse el partido con la Unión Española están Ormazábal y Guerrero Poblete y Saldivia son los cuatro futbolistas que están al límite de las tarjetas amarillas y podrían perderse el partido contra la Unión Española el próximo martes también en el Estadio Nacional pero hay otro tema ustedes saben bien que ya estuvimos en el Consejo Presidente que habló Michael Clark ya no vamos a tocar el tema de la número 20 porque ya fue ya pasó ya era como dicen los jóvenes así que ya no es más ya no es más la número 20 para Arangui sino que a partir del próximo año hoy ya es con la 29 jugará así el resto de los partidos pero está este tema de que la próxima semana se cierra el libro de pases en Europa que están estas opciones estos llamados telefónicos por Lucas Asadi por el Chelo Morales bueno en qué va la situación ha llegado alguna oferta concreta a las oficinas aquí arriba otro día me voy a meter a la oficina otro día voy a ir llevamos como un año escuchando eso sí, sí, sí sí ¿te acuerdas? no, pero no todavía no estoy preparando estoy preparando algo especial pero sí cuidado no, no, no todavía no ya no hay tanta confianza pero esto fue lo que dijo Michael Clark el presidente de Azul Azul al respecto de estas posibles ofertas o salidas de futbolistas de aquí a la próxima semana por Asadi siempre ha habido interés ofertas concretas no existen todas las ofertas hay que mirarlas hay que estudiarlas nosotros les hemos dicho que nosotros queremos salir campeones este año no queremos que el equipo pierda piezas importantes Lucas es una pieza importante pero obviamente tampoco le vamos a cerrar las puertas al jugador si llega una oferta que es interesante para el club que es interesante para el jugador obviamente la vamos a mirar hemos hablado harto con el cello el cello está jugando bien es una pieza importante yo siempre he hecho un jugador que le tenemos harto cariño es un jugador que nosotros hemos hecho crecer en el tiempo y lo mismo si llega una oferta se mirará en su minuto y si es buena para el jugador o buena para el club podemos mirarla pero no nosotros no queremos después de saber el equipo ahí está no quieren que se haya nadie pero claro si la oferta es importante por supuesto que se analizará en el directorio de azul azul y se tomará una decisión si es que se ven donosas si llegan esos tres millones y medio que alguna vez se mencionó desde Rusia por Lucas Azadi y 70% me parece que se analiza y se ve la opción si llega una oferta como alguna vez se dijo de un millón por Chelo Morales también creo que también en Rusia no la consideran baja entonces bueno están atentos están alertas de lo que pueda moverse el mercado europeo la próxima semana para ver si es que ¿qué pasó? ¿qué me estoy corriendo? ¿qué pasó? no tengo una posición fija como que a medida que voy hablando corriendo ¿sabes qué araña? voy a despachar de aquí sígueme nomás ya punto apuntamos la puerta y no que ya me tiene loco me tiene loco la araña va al otro lado dale dale vuelve a lo loco vuelve a lo loco acá ya listo eso eso y aquí y termino de acá también ya dime algo por Bastián ya listo y que yo que es que van a decidir la atracionada si llega una oferta no llega una oferta ya ¿sabes qué? estamos listos estamos listos a que nos sigamos a la oficina que te vaya bien chao amigos para la oficina también a la oficina que nos sigamos a la oficina que nos sigamos a la oficina la oficina no llega a la oficina